A buscar pajaritos ¡Vaya fruto mío de la mierda! ¡Ahí está Howard! ¡Eh! ¡Spiderman! ¡Aquí! Hola Howard, soy el otro Spiderman Encantado de conocerte Y gracias por la ayuda Me faltan tres pájaros Con este frío me tienen preocupado Puedo rastrearlas ¿Tienes algo que les pertenezca? ¿Te valen plumas? Perfecto Ya está Ahora vuelvo Ah, hola Has escaneado una paloma de Howard Protocolo Howard activado ¿Protocolo Howard? Bienvenido a Datos Palomeros El boletín diario de curiosidades sobre las palomas Oh, no, 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 no cancelar Me ha suscrito al boletín Un segundo paloma ¿Han robado las palomas de Howard? El rastro de las palomas va en tres direcciones A seguir las tres La escena de un crimen Parece un allanamiento Tercer allanamiento esta semana A este ritmo batiremos el récord Ni una broma al respecto Agentes ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ayudar? La inquilina trabaja en el biogel Le han destrozado el piso Pero no se han llevado nada No encontraron lo que estuviesen buscando Echaría un vistazo A ver si tengo más suerte Oh, me voy volando Piando Ya sabes ¿Qué pájaros tan rápido? ¿Qué comen? ¿Café? ¿Azúcar? ¿Gasolina? El dato Palomero ¿Cómo apago esto? ¿Sabías? ¡Detengo! ¡Eh, Howard! Tengo una paloma ¡Qué bonita! Y peleona Debe de ser, Peggy Tiene mucha energía Sabe encontrar el camino, Spiderman Tú mándala en mi dirección Oído Vale Volveré al palomar A seguir a las otras palomas Otra paloma Y tiene una nota ¡Pajarito, no! ¡No! ¡Dato palomero Paloma ¡Ya! ¡No te muevas! Vale A ver la nota Cambio de planes Nos vamos ya ¡Eh, Howard! No sé qué están organizando con tus palomas Pero van con prisa Si lo que buscan es un sistema de comunicación rápido Se me ocurre una alternativa Tienes toda la razón Voy a seguir investigando Ya hablamos Una más Esto está siendo mucho más difícil de lo que esperaba Quizá los ladrones de palomas Hemos robado los pájaros a un tío genio ¿Cómo ibas a ver que Spiderman me daría las narices? ¡Se ha ido! ¡Ya te pido! Una ha soltado algo Mañana por la noche en el tejado No faltes ¿En el bugle? ¡Eh, paloma! ¡Para! A por el dato palomero Número 3 La verdad es que me está gustando esto La verdad es que me está gustando esto ¡Oh, no! Dame alguna buena noticia Sí Sé dónde va a estar la banda En el bugle Voy a detenerlos Y a poner a salvo a tus palomas Me encanta ¡A por ellos, Spiderman! A librar al Daily Bugle De un allanamiento MJ estaría orgullosa Están aquí Las palomas han hecho su trabajo A ver, gananís el premio al plan criminal Más creativo O más práctico No Al más creativo Fijo No tienes Nada A ver Daily Bugle A salvo Howard Me he encargado de los que te robaron las palomas No volverán a molestarte Bien hecho Creo que voy a hablar con mis aves Sobre la gente con la que se juntan Bueno, si me necesitáis otra vez Avisadme por la aplicación Encantado, Howard Igualmente, Spiderman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!